salud dinero y amor despertar para valientes como están mis queridísimos suscriptores mis queridos visitantes con una salud maravillosa con una actitud perfecta eso espero les voy a hablar del yo soy vamos a hablar del uso de esa expresión tan famosa yo soy se cuenta en la sagrada escritura que cuando moisés se acercó al al azar sardiente se escuchó una voz que le decía que se quitara las sandalias porque pisaba tierra santa y él preguntó algo así como quién eres y esa voz le dijo yo soy yo soy el que soy decir yo soy es decir yo estoy por encima del tiempo yo no estoy sometido a los cambios a las transformaciones yo soy muy diferente a decir yo estoy una mujer a una mujer uno le dice uy tú eres hermosa qué quiere decir eso que eso es ella que ya es siempre hermosa pero si se le dice estás hermosa eso significa que transitoriamente está muy bonita pero no es bonita en ese momento está muy bonita entonces miremos la diferencia tan abismal tan enorme que hay entre decir yo soy y yo estoy ahora otro otra otro verbo importante acá es yo tengo yo tengo tener algo es poseer algo ser algo es convertirse en eso que se dice de ahí que cuando una persona de esta institución de alcohólicos anónimos dice yo soy alcohólico anónimo no está diciendo otra cosa sino que él es un alcohólico que es anónimo que nadie lo conoce él es un alcohólico que nadie conoce gravísimo gravísimo debería decir más bien yo pertenezco a la institución de alcohólicos anónimos o yo estoy en transición de convertirme en abstemio yo soy mire la mayoría de la gente que tiene enfermedades usa terriblemente mal esta expresión entonces uno les oye decir yo soy hipertenso qué significa eso que usted no es alberto que usted no es maría que usted no es patricia sino que usted es hipertenso que se convierte en eso que está diciendo eso es gravísimo totalmente grave una persona que afirma eso no puede cambiar o sea ya dio por hecho que eso esa situación esa condición es definitiva es para toda la vida y es incambiable igual el que dice yo soy diabético está afirmando que ya no hay nada que hacer que es totalmente imposible convertirse en una persona normal entonces siempre diga usted yo tengo hipertensión o diga yo estoy hipertenso eso es transitorio estoy tengo igualmente preferible decir yo estoy a yo tengo cierto yo estoy hipertenso quiere decir que mañana puedo no estarlo con todas las enfermedades tenga usted presente esto porque es que esta afirmación es de las más poderosas que existe igualmente úsela de una manera positiva diga usted yo soy afortunado yo soy saludable yo soy generoso yo soy rico yo soy poderoso yo soy fuerte yo soy hermoso yo soy hermosa si es una mujer siempre use ese yo soy que es una expresión de poder totalmente increíble y va a ver usted mejores resultados y va a ver usted que su vida se va a ir transformando en eso que usted está afirmando que es mientras más lo diga más realidad se vuelve eso en su vida recuerde que esto es para uno vivir mejor porque esto es salud dinero y amor despertar para valientes si le gustó la información compártala denle like o suscríbase a este canal hay alrededor de 250 videos aquí abajo muy valiosos muy interesantes que vale la pena que los consulte sin más me despido de ustedes mi nombre es jose augusto castro sánchez un apasionado de la salud un apasionado del esoterismo un apasionado de la transformación interior y